¡Hola a todos! Estamos aquí en un vídeo para hablar de un tema bastante interesante y en estos días he estado esperando a ver si salía alguna noticia relevante como para hacer un vídeo y lo único que ha salido es que los doblajes, por lo menos en inglés, serán los mismos que la serie de The Clone Wars. No sabemos si en lo que sería la versión en español y español latino serán las mismas que la de la serie, esperemos que sí, pero como digo, esto es lo único que ha habido hasta el momento. En cuanto haya más noticias importantes, pues las subiré al canal. Así que nada, vamos a empezar. Desde que se anunció la nueva serie de acción real con actores reales de The Mandalorian y se mostró lo que sería la imagen y la sinopsis, mi cabeza empezó a darle vueltas sobre el posible contenido que tengamos en un futuro. Y esto ha sido porque no se llegó a notar tanto en el Battlefront 1 de 2015, pero sí se llegó a notar en el Battlefront 2 de 2017. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que sería la serie en sí de acción real, de actores reales, ya estaba en la mente de Disney durante mucho tiempo. Por así decirlo, entre el episodio 7 y el episodio 8, entre medias, pues yo supongo que ya estaban planeándolo. No en cuestión de argumento, sí que es verdad que Disney sí que tenía planeado desde un principio hacer una serie con actores reales desde hace bastante, pero en cuestión, la serie en cuestión nos dejaron pistas en el Battlefront de 2017. Y esto me ha llevado a hacer el vídeo este por el simple hecho de que estas pistas llevan a algo. ¿Por qué digo esto? Vamos a la sinopsis de esta nueva serie, que dice así, Después de la historia de Jango y Boa Fett, un nuevo guerrero emerge en el universo de Star Wars. The Mandalorian se ubica después de la caída del Imperio y antes del surgimiento de la Primera Orden. Seguiremos las tribulaciones de un pistolero solitario en los confines de la galaxia antes de los tiempos de la autoridad de la Nueva República. Así que esta serie se ambienta entre el episodio 6 y el 7. Curiosamente, estas pistas que nos dieron en Battlefront 2 sobre esta serie que todavía no se había anunciado, también se refleja en la película del episodio 7. Las pistas que nos dejaron estaban en este planeta, Takodana. Si nos fijamos bien en el bar de Maz Kanata, podemos ver varias banderas y en la cual vemos el símbolo mandaloriano. Pero esta no es la única pista. ¿Y por qué hago hincapié en este planeta? Porque estamos hablando de que Takodana es, por así decirlo, la continuidad de esta nueva era, como quieran llamarlo, de Star Wars. Pues bien, si esta serie es entre el episodio 6 y el 7, estamos hablando de que es una pista que ya daba a entender que la línea de los mandalorianos iba a seguir de alguna manera. Pero esta no es la única pista que nos dejan en este planeta. Diréis, ¿qué pinta aquí un esclavo 1 en Takodana? Pues sí, lo tenemos en Battlefront 2, en Takodana, en una de las partes, por así decirlo, alrededor de un objetivo. Tenemos este esclavo 1 que no sabemos qué pinta ahí, que está despedazado y no se sabe perfectamente si llega a ser la de Boba Fett. Porque la de Boba Fett era bastante más, entre comillas, rojizo, verdoso y este es más de color gris. Puede ser que haya perdido con el tiempo la pintura, pero aún así nos tendrían que revelar qué pasó con el esclavo 1 después de lo que pasó con lo del Sharlacc y todo eso. Porque se estaba diciendo, yo creo que no sé si es canon o sí, creo que sí, no lo sé, de que en realidad Boba Fett sobrevivió al Sharlacc. Así que en esta serie posiblemente veamos a Boba Fett porque, como digo, en el Battlefront 1 nos dieron un poquito de pista cuando vemos en el tráiler, vemos a Boba Fett cómo intenta no caer en el pozo del Sharlacc. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Pues bien, ¿qué pinta un esclavo 1 en Takodana? Que lo hayan cogido o lo hayan construido de Takodana, no sé quién. Puede ser que lo hayan pillado de Tatooine, lo hayan llegado a Takodana. Tendrían que explicarnos un poco qué pasó con esa nave o que nos digan qué pasó en cuestión con Boba Fett. A ver si lo dicen con esta nueva serie. Pero como digo, no sé si es canon o no es canon que sobrevivió o no sobrevivió. Yo creo que sí que es canon que sobrevivió al Sharlacc. Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa con esto. Pues bien, después de estas pistas, yo me he llegado a preguntar si este personaje llegará a Battlefront 2. Y una de las cosas es no tenemos a día de hoy a Jango Fett. La pregunta que os dejo en el aire si es que si creéis que Jango y este personaje van a llegar o será el recambio de Jango Fett, este personaje nuevo. porque en Battlefront 2 tendríamos tres mandalorianos. Prácticamente los cascos son parecidos o entre comillas, por no decir iguales, son diferentes, evidentemente, porque tienen otros colores. Pero aún así, serían tres mandalorianos. No sería tan descabellado ya que tenemos tres halcones milonarios. Pero bueno, no sería tan descabellado que tengamos a los tres. Ya sabéis que hay mucho futuro contenido que va a llegar y muchas cosas. Pero os propongo esta pregunta. Porque como digo, en mi mente he estado pensando en esto y es muy posible que tengamos a estos personajes. Más evidente el nuevo personaje de la serie de The Mandalorian porque Disney, por así decirlo, siempre saca cosas para promocionar algo. Si recordáis, en el episodio 7 tuvimos el Battlefront de 2015, en el 2017 tuvimos el episodio 8 y el Battlefront 2, no me extrañaría que este personaje llegara cuando la serie para promocionar la serie. Ya veíamos a ver qué pasa. Como digo, os dejo, dejadme en los comentarios qué opináis. ¿Creéis que los dos personajes o que los tres mandalorianos, Boa Fett, Jango y el nuevo personaje pueden convivir en Battlefront? Al igual que ya lo hicieron los tres halcones milenarios que da para rato esta discusión porque joder, tres halcones milenarios. ¿Quién lo diría, en un maldito juego? Pues nada, ya sabéis, como digo, dejadme en los comentarios qué opináis de todo esto, así que nada, suscribiros al canal si no lo estáis y nada más. Adiós. Adiós.